bueno pues estoy aquí de nuevo a pocos metros del ITV de la IFE 241 más 587 han pasado casi unos minutos desde que han pasado las dos calzadoras y aquí viene un localito vamos a ver que tiene bueno pues aquí viene vamos a esperarlo se oye la voz de la 2084 y 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 activa su campana y 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